Vamos a empezar escuchando este pedacito de audio de batería y lo único que tienen que hacer es decirme qué tipo de batería es Pero antes de comenzar no olviden suscribirse al canal, recuerden que haciendo eso ayudan bastantísimo Si tu respuesta fue una batería electrónica, ¿estás en lo correcto o tal vez no? Y bueno no, la respuesta es no, no estás en lo correcto, esto es una batería acústica, no simplemente es una batería acústica, es una Yamaha Vamos a escucharla como realmente sonaría ¿Qué está pasando? Bueno así como ya muchos deben de saber sustituí los tambores que grabé con otros samples de batería electrónica Quería que sonara completamente diferente a lo que grabé ¿Y esto para qué? Bueno en un rato voy a explicar mis conclusiones acerca de este asunto Primero que nada quiero dejar claro en dónde estamos en la tecnología Podemos llegar a estos niveles donde cualquier cosa que yo grabe si hubiera grabado una caja de cartón La hubiera podido hacer sonar como una batería eléctrica o como una DW o como una Yamaha Hybrid Maple Cualquier batería que se les pueda ocurrir, esto es posible al alcance de un clic Y por cierto todo lo que están escuchando no tiene mezcla, no tiene efecto Simplemente le fui picando a los diferentes tambores para triggerar los diferentes sonidos Y así como salió, así está, eso es lo que están escuchando Al igual que la batería Oak, es así como entró grabada No hay nada de manipulación después de ecualizadores y masterización y todo este asunto Que es otro mundo completamente aparte que nos puede ayudar todavía más a llegar al sonido deseado Diciéndoles esto nada más así se pueden dar cuenta que las posibilidades son infinitas Y bueno, les voy a poner un ejemplo más donde va a haber diferentes tambores Cada tambor es un tambor diferente, aquí lo anoté porque no quería que se me pasara Pero básicamente lo que vamos a escuchar a continuación es la misma grabación Pero en la tarola vamos a estar escuchando una tarola Ludwig Black Beauty 14x6,5, el bombo es Pork Pike Custom de 24x18 El bombo original es de 18 Tom 1 va a ser un DW Collectors 10 de diámetro por 8 de altura El Tom 12 va a ser un Yamaha Absolute Hybrid de 12 de diámetro por 8 de profundidad Y el Tom de piso va a ser 16x16 Gresh Round Dash ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son las conclusiones de esto? ¿Qué podemos entender de esto? ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos aprovechar? Y creo que la primera pregunta, como dice el video, ¿nos están engañando? Y bueno, sí, técnicamente sí, porque estamos grabando una cosa, estamos escuchando otra Pero también tengo que decir que es un estándar De hecho, discos de 20 años para acá probablemente, seguramente tienen alguna especie de manipulación de este tipo Muchas veces también se hace grabar la batería original y mezclada con sonidos nuevos Aquí no hice eso, pero también es posible El punto es que es la cosa más normal del mundo en prácticamente cualquier género Tal vez los discos de jazz quedan exentos de este tipo de cosas Tal vez los discos de fusion quedan fuera de este tipo de cosas Pero en general, toda la música mainstream que escuchamos en Spotify o en YouTube O donde sea que escuchen música 99% 99.9% seguramente tiene algo de este tipo de manipulaciones Es lo que esperamos, de hecho, si escuchan una grabación donde no venga este tipo de manipulación Y no estás acostumbrado a ello Toma cualquier disco de rock de los 70's Led Zeppelin, Kansas, The Who, Queen Cualquier cosa de este tipo Digo, si no estás acostumbrado a escuchar ese tipo de música de esa época Si lo escuchas ahorita, te vas a dar cuenta que va a sonar bastante extraño Al punto que si de plano no estás familiarizado con este sonido Vas a pensar que está mal hecho o que está mal grabado O que esa batería suena horrible Cuando en realidad así es como suenan las baterías Pero bueno, les digo, esto es estándar Esto es lo que se hace, así se produce hoy en día Y con eso, honestamente, no tengo ningún problema Hay incluso productores Estoy hablando de productores súper famosos Que producen a las bandas más grandes del mundo Que lo dicen, lo dicen abiertamente Pueden ver ahí videos donde dicen Que últimamente voy a terminar sustituyendo los tambores Que voy a grabar Lo único que voy a conservar van a ser los overs, los rooms Con eso voy a trabajar Pero en realidad toda la cercanía a los tambores La entrada de micrófono de los tambores Los voy a sustituir Así de estándar es Esta persona ni siquiera ha escuchado la batería Ni siquiera la ha visto Nada por el estilo Y ya sabe que va a sustituir todos los sonidos de tambores Y esta es la razón por la que digo Este es un estándar Si quiere llegar esos niveles de sonido A la que estamos acostumbrados hoy día Ya no es muchas veces ni cuestionable En ese punto nos encontramos en este momento Por esta misma razón Es que todas las reseñas que ven los viernes que hago Las hago de la manera más natural posible Porque a mí me pasó Viendo videos Checando productos Tambores, platillos Lo que fuere Me daba cuenta que la postproducción era ridícula Al punto que yo decía Así nos suena una tarola Así nos suena un platillo Así nos suena X, Y, Z Por eso mi insistencia De hacer todas estas reseñas De la manera más natural posible Que ya sabemos Varía, depende del cuarto donde estés Varía la persona que le pegue Pero aún así Creo que es muchísimo más real Muchísimo más cercano el sonido Haciendo las reseñas de esta manera ¿Dónde viene mi verdadero problema? Y para esto les voy a contar una pequeña historia Cuando viví en Los Ángeles Tuve oportunidad de ver en vivo A dos Bueno, varios Pero dos youtubers Muy, muy populares en esa época Creo que hasta las fechas Siguen siendo muy populares No voy a decir nombres El punto es que yo los seguía Por el canal Sus canales Tuve la oportunidad de verlos en vivo O decepción Los dos fueron una gran decepción Porque mucho tenía que ver este asunto La manipulación que hacen del sonido Que en video suena grandioso Suena perfecto Esto sin contar toda la edición Que hacen de cortar y pegar Y de recortar y mover Y dejar todo perfecto Ves un video que supuestamente es en vivo Están tocando en vivo Suena impresionantemente impecable Pero oh sorpresa Cuando llegas a tocar en vivo Y no puedes reproducir ese sonido No puedes reproducir toda la edición de cámaras Con movimientos y focos y demás Queda el baterista que realmente eres Me puso a pensar bastante En cuestión de Está bien usar estas herramientas Para que complementen Para que ayuden Pero cuando las estás usando en abuso Cuando estás abusando de ello Porque realmente suena muy padre El oído es muy agradable escuchar Te digo nada más asegúrate De que cuando llegues a tocar en vivo Tienes algo similar Porque si no va a ser una gran decepción A partir de ahí jamás volví a escuchar A estos bateristas Y me ayudó a mí Tome en cuenta esto Que esta experiencia Que no te pase a ti No empieces a abusar De este tipo de producciones O si lo vas a hacer Al menos asegúrate Que puedes reproducir esto en vivo Porque ya sé el efecto que produce Cuando estás viendo el video Pero también sé el efecto que produce Cuando me vayas a ver en vivo Y no pueda solventar ese tipo de cosas Esto creo que fue la lección más importante Para mí de este asunto Y quiero reiterar No tengo nada en contra De todo este asunto De la tecnología Bueno son estándares que se han hecho Solo quiero que estén conscientes De lo que van a hacer Y cada que hacen esto Si es que lo hacen Qué es lo que sucede Cuál es el impacto que tiene Tanto visual en multimedia Como en un video O en su disco Y después Cuando vayan a tocar en vivo Asegúrense que realmente Pueden sacar ese sonido Porque es muy 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 desilusionante No sé si existe esa palabra Escuchar este tipo de casos Donde realmente No suenas Nada Nada a tu vista En fin Déjame en comentarios Qué piensas acerca de este asunto Recuerda el curso Manos más rápidas Entre días Sigue a precio de introducción No olviden compartir el video Suscribirse al canal Que con eso ayudan bastante Y es completamente gratis Mi nombre es David Adrián Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!